Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia. En esta oportunidad vamos a tratar el, llamémosle el segundo video, que es cómo poderlo configurar de forma remota, de forma remota, de forma remota y fuera del alcance de este router, tanto en los equipos móviles, o sea en los celulares, en las tablets, como también cuál es el programita, el CMS, para poder usando el número serial, poderlo configurarlo para verlo en las computadoras. Entonces, el P2P es un módulo, un pequeño programa que forma parte del sistema operativo, del firmware del grabador. Este es un conjunto de caracteres formado por letras y números. Es el número serial, en pocas palabras. Te va a permitir visualizar las cámaras de forma remota, tanto en equipos móviles o en la PC. En el Smart PCS que utiliza la empresa Dawa, ese por lo general no funciona. Muchas personas me escriben por el WhatsApp, me indican cómo pueden hacerlo para instalarlo en la computadora y verlo. Ya les voy a decir que es otro Smart. Es un tipo de caracteres que se puede encontrar dentro del firmware del grabador. Lo puedes escanear el código QR o puedes tipear el conjunto de letras y números. Eso lo puedes encontrar en la parte de entorno de red o en info. ¿En qué consiste? La idea es que tú escanees a través de la aplicación APPS, ya sea GDMS, IDMS, cualquier aplicación que utilice la empresa en este computador de Adawa, escaneas el código, el serial del equipo y lo puedas visualizarlo en el celular. Donde lo encuentras ese número tienes que tener activado con enable, debe de estar online, conectado. Esto también es muy importante porque si no está... ¿Qué significa conectado? Que el grabador esté como una computadora, esté como un celular que ya tenga salida al internet. Aquí tú puedes escanear el número serial o aquí te dice la aplicación, la aplicación GDMS que tú necesitas. Bien, el programita para poder usando el serial o el P2P para ver en la computadora, lo puedes descargar en mi sitio web de una forma gratuita. Es el Smart PCS Internacional. Con ese tú puedes usarlo. Lo encuentras aquí, Smart PCS dentro de mi sitio web, en el área de descarga, lo vas a poder encontrar. Bien, ya vimos cómo descargarlo. Ahora estamos en la parte de configuración. Ya vimos las opciones en forma teórica. Vamos a ver lo que es en lista de dispositivos dentro del menú. Vamos a poder extender. Aquí ya se ve el concepto de dispositivo en la nube que lo vamos a ver en otro video. Espero realizar el día de hoy. Y dispositivos locales. Pero para mí es añadir. Yo voy a añadir. Puedo añadir un NBR, un XBR, cámaras IP, etc. Yo voy a seleccionar el más. El más. ¿Qué sucede? Que muchas veces los clientes... Me cambié de celular. Se me robaron el celular. Y necesito descargarme la aplicación y volver a ver las cámaras. Lo puedes mandar este pequeño video, cómo descargarlo y cómo configurarlo. Eso es lo que yo hago en la vida real. Para no ir a donde el cliente y volver a hacer todo. Le pones el más. Y te va a decir que añade un dispositivo. Le seleccionas dispositivo por cable. Cuando es dispositivo con Wi-Fi, es muy probable que te coja una dirección IP que tiene el grabador. Y no vas a verlo de forma remota. Puedes verlo de forma remota a través de P2P, IP Dominio, DNS, Dawa DNS. Pero en este video estamos haciendo con P2P. La velocidad. Hay muchos clientes que te dicen, no, yo quiero verlo, pero se demora en cargarlo. Actualmente, el más rápido es con IP Dominio. Una dirección IP pública estática. Pero también tienes el P2P, que ha mejorado bastante en este 2018 con respecto a la velocidad de cargar las imágenes. Antes era muy lento. Ahorita ya ha mejorado bastante. Bien, dentro de P2P, yo selecciono P2P. Aquí yo puedo escanear el código. Si presiono en este QR, puedo escanear el código, lo saco desde el firewall, dentro del mismo programita del grabador, en torno de red lo puedo encontrar, o lo puedo tipear. Este es el usuario. Puedes crear otros usuarios, ¿no es verdad? Cifra es la contraseña. La contraseña que la hayas colocado. Monitor, como vimos en el módulo, en el primer video, es para verlo en forma online y reproducción para ver los videos anteriores. ExtraStream significa que vas a verlo con baja calidad. Con baja calidad significa que no vas a consumir mucho ancho de banda, pero tanto el video para ver online o forma de reproducir, lo vas a ver un poco no tan nítido. La idea es que ahorres megas. Si le pones ExtraStream, ahorras megas. Por ejemplo, tengo un número, se le da un grabador, pongo el usuario, la contraseña, pero yo también lo puedo cambiar. Yo le puedo poner main. Con esta opción, yo activo el option botox. Lo que estoy haciendo es que me vea con la mejor resolución, con la mejor resolución que el grabador pueda. Con ExtraStream, bajo, con main, alto. Y le presiono iniciar directo, iniciar directo, me dice, por favor, espere, y me salen las camaritas. Me salen las camaritas. Estas son estas camaritas. Estas son cámaras análogas. Las puse a algunos tiempos. Y estoy pensando, ya estoy creando un grupo, un grupo internacional para las personas que nos dedicamos al campo de la biodigilancia. La idea, el objetivo, es poder compartir experiencia, problemas, buscar soluciones, porque aquí no existe una universidad que nos enseñe cómo se puede hacer, ¿verdad? Me puedes escribir a mi WhatsApp. Yo estoy en Guayaquil, Ecuador, ya tenemos compañeros, colegas de Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Colombia, Estados Unidos. Entonces, puedes, si te interesa, puedes participar para ayudarnos entre todos nosotros. Aquí están mis dos sitios web, espero que los visites, me ayudas a mejorar un poco el posicionamiento. Tienes el área de descargas en este sitio web, aquí tienes trucos y consejos. Espero que te haya gustado, normalmente nosotros subimos videos actualizados, mis próximos objetivos es hacer lo que son los videos, las alarmas, exchange, algunos más. Espero que te haya gustado, ponlele me gusta y gracias por ver el video.